5, 4, 3, 2, 1 El protagonista de la noche se iluminó, dándole la bienvenida oficial a la Navidad en Pérez Celedón y a todas las actividades del festival Luces del Valle 2017. Y es que la noche fue espectacular. Familias enteras llegaron hasta el parque de San Isidro del General para ser parte de la fiesta. Los más ilusionados, como siempre, fueron los más pequeños de la casa. ¿Del árbol? Sí, todo el año espera usted que llegue este día. Sí, que iluminen el árbol y que lo pongan todo navideño. Mentira, voy a pedir... todavía no lo he elegido. Pero los grandes también vivieron a lo grande la iluminación de más de 4 mil bombillos. Navidad todo, o sea, más que nada compartir en familia. Es lo que más nos agrada, estar todos en familia y compartir todas las actividades que hayan en Navidad. Es algo bonito porque las familias se reúnen, comparten y veo todo el mundo aquí unido. Como que trae un poco de unidad el venir y disfrutar con los chiquillos y todo. Para nosotros es una ilusión verlos a ellos disfrutar. En las familias y todo, familias y sanamente, no hay que divertirse malamente. Todo se ve y demasiado precioso todo aquí. ¿Cómo no sentirse orgulloso con una hija así? ¿Cómo se llama? Se llama Paula Valeria. ¿Cuánto tiene? Tres meses. La Navidad es algo maravilloso porque todas las familias debemos reunirnos para estar siempre presente. Y que los regalitos que compartimos todos y los abrazos y todo eso es una bendición. Sí, claro que sí. A eso vinimos a verlo e iluminarlo. Sí, claro. Está muy linda la tarde y va a estar mucho mejor que el año pasado. Mucha gente, muy bonito. Con mi hija y mi nieta aquí. A mí me encanta la Navidad, me encanta todo lo que esté relacionado a eso. Entonces yo también disfruto bastante. Y hoy, gracias a Dios, el clima está colaborando. Y luego del encendido llegó el momento de bailar con toda la adrenalina del Grupo Percance. Llegó la Navidad al Valle del General. Se encendió el árbol, pero la fiesta sigue durante el mes de diciembre. Y usted la vive por Televisora del Sur, Canal 14.